Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él y le digas Señor por lo que Tú has hecho es que levanto mis manos ante Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor para recibir de Ti la fuerza y el poder para vivir junto a Ti llenas hoy mi corazón con Tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser de cualquier necesidad Tú me responderás porque me amas me amas me amas me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante Ti hoy mi Señor me amas para recibir de Ti la fuerza y el poder la fuerza y el poder para vivir junto a Ti junto a Ti llenas hoy mi corazón con Tu presencia con Tu presencia llenas de alegría llenas de alegría y paz llenas de alegría y paz y a tu presencia de cualquier necesidad Tú me responderás que me amas me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás porque me amas, me amas. Gracias Jesús, gracias por tu amor por nosotros Señor, te adoramos Señor.